...sí, era indudable que primero teníamos que terminar... ...el estadio tal y como ha quedado... ...y ya que obtuvimos hasta el premio al mejor estadio... ...del año, pues del mundo en el año... ...realmente el siguiente paso es tajonar... ...ya dijimos que era lo que íbamos a hacer... ...primero fue la compra y ahora pues ya tenemos la idea... ...de empezar a hacer realmente el nuevo tajonar... ...con el campo para que se puedan ver los partidos... ...tanto del Promesas como del femenino... ...y otros más campos para entrenar... ...entonces yo creo que es un tema muy importante... ...porque para Osasuna, tajonar es digamos el leitmotiv... ...y por lo tanto nosotros tenemos que preparar... ...los Osasuna del futuro... ...y para eso necesitamos también el tajonar del futuro. Nuestra idea es que ahora pues hoy han venido... ...unos chicos de la universidad tal y como habíamos dicho... ...para que nos den algunas algunas ideas... ...y posteriormente llevaremos a un... ...haremos un proyecto que la idea que tenemos es... ...que esté preparado pues para fin de temporada... ...con la finalidad de ella para la temporada que viene... ...empezar a hacer todos los trabajos que sean necesarios. ¡A ver, atentos! ¡Una, dos y tres! ¡Listo!